Jesús, primeramente agradecerte el espacio que nos brindas a través del medio al cual tú representas aquí en la Caponeta. Comentarte que a partir de la última reforma que hubo a la Constitución local, las contralorías pasan a ser órganos internos de control. Y eso conlleva a que se modifique un poco lo que viene siendo la estructura de operación de esta contraloría. Aunado al trabajo cotidiano, ordinario, que ya se hacía de controles, ahora tenemos un área específica donde tenemos un titular de una unidad de investigación, tenemos un titular de una unidad sustanciadora, tenemos un titular de una unidad resolutora y contamos también con un auditor financiero y con un auditor de obra que dependen directamente de esta contraloría. Y eso forma parte del nuevo esquema que nos exigen los órganos internos de control. Esa oficina que tenemos, que puede ser la que más trabaja, se encuentra en la parte superior de este edificio, por la misma secrecía que se debe guardar en cuanto a los procedimientos iniciados, los perfiles que manejamos aquí deben de ser muy bajos. ¿Para qué? Para, pues, de alguna manera garantizar los derechos humanos que tienen las personas las cuales están sometidas a procesos de investigación. Dentro de las facultades que nos otorga la ley actualmente, es precisamente eso, el de generar y crear nuestras propias carpetas de investigación e iniciar con los procedimientos de investigación. ¿Verdad? Ya dependiendo, dependiendo de la naturaleza, del asunto, de la gravedad, nos deslindamos nosotros y entregamos la investigación a la Auditoría Superior del Estado. Ya nueve meses de iniciado el gobierno, ¿ya se tiene más o menos una idea de cómo la actual administración recibió el ayuntamiento de Acaponeta? Bueno, ha sido de dominio público, ¿verdad? Lo ha manifestado el presidente municipal. Lo ha manifestado el presidente municipal de alguna manera, ¿verdad? La idea es clara. Tenemos procesos de investigación iniciados, ¿verdad? En contra de algunos ex servidores públicos, ¿verdad? Que de alguna manera, pues, respetando las diferentes etapas procesales, ¿verdad? Van encaminadas, todas van encaminadas. Y como te digo, cuando hay una falta que es considerada como falta grave, en automático la asume la Auditoría Superior del Estado. ¿Cuántas carpetas? Tenemos aproximadamente, en proceso de investigación, tenemos alrededor de 18 carpetas. ¿Cuáles serían, digamos así, por ejemplo, las dos principales carpetas? Bueno, a grosso modo, pues, estamos precisamente investigando algunos temas con referencia a los dineros manejados en tesorería. Estamos investigando algunos procesos que se llevaron a cabo en obra pública, ¿verdad? Y en el organismo de agua potable, que son los más fuertes, por decirlo de alguna manera.